Juan García Gallardo ha visitado hoy los yacimientos arqueológicos de la sierra de Atapuerca. Allí se ha referido al desmantelamiento de la central nuclear de Garoña. Juan García Gallardo insiste en que la central nuclear de Santa María de Garoña en Burgos se reabrirá si Vox llega al Gobierno Nacional para, dice, aportar una fuente segura, estable y barata de energía. Si llegamos al Gobierno, en Garoña habrá una central de producción de energía nuclear. Desde el yacimiento de Atapuerca asegura que el próximo domingo los españoles escogerán dos modelos de Gobierno en temática cultural. Un Gobierno que lo que haga sea secuestrar la cultura para únicamente un segmento ideológico como ha hecho el Gobierno actual de PSOE y Podemos o un Gobierno como al que aspiramos a integrar nosotros que amplíe los horizontes de la cultura, que ensanche el espacio a la cultura. Sobre el debate electoral de esta noche en RTVE, el líder regional de Vox ha criticado la ausencia de Feijón. Una prueba de que el señor Núñez Fijó es el centro izquierda cobarde, un centro izquierda que no quiere confrontar ideas. Y asegura que es una oportunidad para que los españoles puedan conocer las propuestas de Vox.